Este 21 de septiembre, el maestro Noé Rivas Santoyo rindió protesta como nuevo contralor de la Universidad Autónoma de Zacatecas ante la presencia del rector Antonio Guzmán Fernández, el secretario general y la presidencia colegiada del Honorable Consejo Universitario de nuestra máxima casa de estudios. El maestro Rivas Santoyo enfatizó que el agua siempre se ha caracterizado por tener elementos humanos de gran capacidad profesional y ética. Por ello, es importante transparentar las acciones para restituir la confianza social en la institución. Agregó que se trabajará en pro de la transparencia tanto al interior como al exterior de la universidad de cara a la sociedad y que se hará un análisis de las estructuras departamentales y la buena aplicación de los recursos que la universidad recauda de todas las partidas, lo que implica la fiscalización de cada uno de los proyectos institucionales para su adecuada aplicación. ¡Gracias!